muy buenas sky people estamos aquí en mi móvil no? y te dirán dicta que carajo haces en tu móvil si el vídeo dice el último descuento del laberinto del toshya japonés pues miren el laberinto es el descuento digo es a las 6 y son las 3 y yo ya no doy más del sueño me he puesto aquí a toquetear el android orio como pueden ver que todavía voy como aprendiendo un poco de esto y miren qué chulo miren qué chulo sinceramente me gusta muchísimo gusta muchísimo lo que es como pusieron las carpetas y tal estoy interactuando con esto con el feed de google en teoría sus comentarios y todas las cosas deberían de llegar acá porque son de google vamos a ver a ver qué tal pero bueno pensaba hacer una especie así como de diario de vamos faltan tres horas no sé qué voy a hacer en tres horas la verdad me aseguro yo que iré a jugar las de ahí o algo porque no sé cómo voy a hacer para jugar vamos que llego despierto como desde las 8 de la mañana he estado jugando así que bueno nos veremos ahora en un rato a ver a ver si aguanto despierto bueno un bitácora de la noche ya son las 5 y 21 ya me terminé una serie y estoy viendo una película estoy viendo la película de los yemojis bueno recién la voy a empezar a ver y estoy aquí hablando un poquito en el grupo de las de ganar pasándome de grupo en grupo de los jugadores y tal así que bueno ya solo quedan 20 minutos y vamos a poder empezar con el vídeo de hoy muy buenas que hay people después de tanta espera estamos aquí en monster legend y vamos a ver o no qué carajo con eso bueno monster legend suele estar así últimamente yo no sé si es porque están con toda esa temita de la inclusión de los cofres y que andran toqueteando el juego pero suele expulsar así de la nada no se peta la aplicación y bueno y vamos a ver si el descuento que tenemos ahora que debería ser el el último no que de hecho es del 30% o del 20 a ver tenemos semana loca vamos a echarle el ojo súper rápido a ver lo primero que vamos a hacer es miren es del 20 genial genial estoy muy contento con no haber movido ayer porque claro iba a mover ayer en el descuento de ayer y estaba hablando ahí en el grupo de whatsapp no y claro congeniamos en que yo y algunos más en que íbamos a arriesgarnos no porque también estaba el tema de que este descuento pilla justo a la última hora entonces si te lo pierdes estás en la mierda entonces vamos a juntar todo esto muy rápido y a pillar acá las últimas fichas no y ya moveremos no sé la verdad si llegaré o sea mi idea es llegar a como que se llama oikawa el de natura no no sé sinceramente si voy a llegar pero bueno es la idea ahí no voy a repetir cruces porque ahora se viene en la carrera a ver si me sale un épico tenemos una tesilla no perfecto ya que estoy voy a reclamar esto que es para el reto de runas recoger no sé cuánto le queda el reto de runas si llegaré a hacer otro le quedan 20 horas si llego a hacer otra la verdad tendré que adelantarla en el último momento pero por lo menos este me llevaré unas 25 gemillas entonces bueno lo que vamos a hacer ahora directamente yo voy a a cortar el vídeo y a ponerlo en cámara rápida en esta parte en la que juegue el laberinto porque la verdad que es bastante tedioso no hay más gastar tantas fichitas bueno vamos que no son tantas pero hay más morra de fichas a todo esto sepan que me perdí varias más morra de fichas ¿qué tenemos? no, no hay más morra de fichas tendría que hacerme esta más morra la verdad bueno voy a hacer eso voy a cortar el vídeo tenemos 55 minutos igual pero de todas formas lo voy a poner en cámara rápida no hay más morra de fichas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.